Países que son amigos Hey, Australia Ah, ¿qué pasó, México? Estoy por aquí Ah, caracas, no, tú no eres, entonces ¿cómo se llama este güey? Soy Austria, México Austria, no Australia Ah, es lo mismo Oye, güey, te quería decir algo Entiende, México, no te puedo regresar de Penacho en Moctezuma Porque si te lo regreso se va a deshacer en el camino Es muy delicado, se tiene que quedar aquí No, no te voy a reclamar eso ahorita Únicamente quería recordarte que te quiero mucho Ah, yo también te quiero mucho, México O sea, ya sé que alguna vez tú tuviste un emperador austriaco Pero, pues, la neta, desde que te negaste La invasión alemana en Austria Te he agarrado bastante cariño Aquí somos reales hasta la muerte Güey, Paraguay Ah, ¿qué pasó, Colombia? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, no, pues nada más me estaba acordando de ti A ver cuándo podías pasar a echarte una bandejita paisa O algo así Yo, carnal, con los bibitas de pases echamos aquí el chismecito Porque vi que acabas de correr al embajador de Argentina Ni me mencionas ese cabrón Porque de inmediato empezamos otra vez La guerra de la triple alianza O sea, mira, ya sabemos que todos colombianos Paraguayos y todo Paraguay es colombiano, ¿no? Pero podemos, pues, podemos pensar que Que hay otras maneras de poder resolver este problema Porque, la neta, la última vez que me fui a la guerra No me fue tan bien Güey, México Ah, ¿qué pasó, Chile? ¿Cómo estás? Sí, carnal, si un día amaneciera y fuera un pollo asado ¿Todavía me seguirías queriendo? Sí, güey, aunque siempre llegues tarde a todo Pues si un día amaneces y eres un pollo asado Te seguiría queriendo ¡Oh, por eso nosotros somos los mejores amigos desde siempre! Ahora hay que burlarnos de Argentina Va, 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 va Güey, Argentina, ¿cuál es la capital de las Malvinas? Ah, la ciudad de Stanley No, Londres Ah, jajajaja Ahí, todo me coge Van a ver, cabrones, los voy a acusar con mi mejor amigo Para que les den la madre a los dos Güey, Israel ¿Qué pasó, Argentina? ¿Cómo estás? Güey, Chile y México me están molestando ¿Crees que puedas ir y defenderte en sus territorios? Ah, ¿tú quién eres? Argentina, güey, tu mejor amigo Acaba de irme presidente a tu territorio Y te mandé helicópteros para tu pelea en Palestina Ah, no mames, pensé que fue Uruguay Pero, eh, muchas gracias Eh, ¿te parece que hablamos después? Es que tengo que contestar esta llamada Eh, bueno, este... ¿Georgia? Decía a Argentina que yo era tu mejor amigo Con razón le violiste armas a Ecuador en la guerra del Cenepa No, 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 no me malinterpretes, Perugosa Es que ahorita necesito amigos, pues, pues de clases, ¿sabes? O sea, como que de esos que hayan estudiado en escuelas privadas y así ¿Tú me entiendes, no, Perú? O sea, no es que te haya dejado de creer Es que simplemente necesito otro tipo de amistades en este momento Que me ayuden con mi economía Ronaldinho Sao Pablo Brasil, Leiro ¿En serio, Brasil? ¿Tú me consideras a mí tu mejor amigo? Ronaldinho Sao Pablo Brasil, Leiro Yo también te quiero mucho, güey Eres un amigo de verdad Güey, Venezuela Ay, qué bonito el amor entre países Ah, ¿qué pasó, Rusia? ¿Cómo estás? Quiero decirte que a pesar de que estamos en continentes diferentes Y estamos muy separados uno del otro Eres de mis mejores aliados Casi te puedo considerar un amigo ¿Es en serio, Rusia? ¿Es en serio? O sea, ¿casi soy tu mejor amigo? Sí, pero esto solamente es entre tú y yo, ¿eh? Nadie más lo tiene que saber Yo la verdad no acabaría con cuántos amigos tengo O sea, también soy amigo de Etiopía Soy amigo de Corea del Norte Soy amigo de China Soy amigo de Japón Nah, me encanta ser el capibara del mundo Oye, Estados Unidos, ¿quién es tu mejor amigo? Yo tengo muchísimos amigos, la verdad O sea, pero, pues, creo que me gustaría ser mejor amigo de ¡BOLIVIA! ¡BOLIVIA! ¡BOLIVIA!